Bueno, vamos a decir una cosa. Estoy feliz. Estoy feliz. Se acabó. Esto que estamos sufriendo ahora es el síndrome de abstinencia de un país drogado por el fútbol durante tantos años. Un país de inmaduros e imbéciles que nunca se habían dado cuenta que Perón estaba muerto y nunca se habían dado cuenta. Una vez yo vi a mi viejo bañándose y me di cuenta que no tenía la ropa de Superman abajo del traje. Y ahí me di cuenta que estaba solo. Este es el mejor año de la Argentina. Dótenlo en el calendario. Es un gran año para la Argentina. Es un año donde el dólar se va a 28 mangos y nos damos cuenta hoy. Es un año donde no tenemos papá. Estamos gobernados por un pibe que está haciendo lo posible para llevar el barco a flote. Se acabaron los líderes carismáticos. Se acabaron los almirantes Nelson que llevan la nave en medio de la perturbada, el perturbado mar hasta la orilla. Nosotros vamos a la buena de Dios como país, como todos los países del mundo. Con la diferencia que nosotros durante muchos años, por el pentotal que nos daba el aroma de los botines usados de la cancha de fútbol, creíamos que éramos los mejores del mundo. Y alguien nos dijo que éramos los mejores del mundo, que teníamos los cuatro climas, que éramos dulce de leche, que el mundo entero nos miraba con admiración y desesperación diciendo qué suerte tienen los argentinos y argentinos. Además, un país de pelotudos, donde vos le estás diciendo el Chiquitapia es un chantapufe, un mentiroso, un sinvergüenza. San Paolo es un chantapufe, un mentiroso y un sinvergüenza. Messi es un imbécil que cada tanto agarra una pelota y mete un gol, pero no es el mejor del mundo. Para ser el mejor del mundo hay que hacer lo que hizo Maradona. Entonces vos se lo decís a la gente y la gente dice no, no, pero vas a ver que al final se va a acomodar. No, no, acordate que al final nos van a dar... Al final nada, chicos. Para proyectarse en la vida hay que tener conducta, desarrollo y profesionalismo. El que no es profesional no tiene conducta. El médico que va a operar cuando se le ocurre no tiene conducta. El futbolista que mete gol cuando se le ocurre cuando vos pones un arquero porque es bueno y porque es amigo y es un imbécil que tiene la mano paralítica. Chicos, realmente es un buen año. Capitalicemos en positivo esta derrota para darnos cuenta que como país fuimos una mierda y estamos empezando a ser una república. Se acabó la pelota, se acabaron los líderes carismáticos, se están muriendo, están cayendo como la crema derretida. Toda esa idea estúpida que tuvimos los argentinos que alguien nos iba a salvar y nos empezamos a dar cuenta que estamos maravillosamente desamparados y huérfanos y si no nos salvamos nosotros no nos salva nadie. Hay que ser más egoístas, más altruistas, más argentinos. O sea, egoístas porque nos tenemos que querer un poco más. Altruistas porque no tenemos que ser buenos con Messi, tenemos que ser buenos con el vecino de la esquina. Por eso estoy feliz de este cachetazo a los estúpidos que paran en los bares y en cambio de discutir cómo llegan a fin de mes discuten si la mujer de Messi se hizo a los pechos. Estoy feliz de darnos cuenta que una vez el doctor Vila, dueño de América, se paró en la puerta de la AFA. Estoy feliz que una vez el negro Avila denunció filmando en un acto de coraje a los delincuentes como Grondona y Avila fue desterrado prácticamente y humillado y al doctor Vila no lo dejaron entrar a la AFA cuando era un tipo empresario que a lo mejor hoy tenemos un mundial ganado porque hubiese actuado con la mentalidad de empresa y no con la mentalidad de chorros y sinvergüenza de un camionero recolector de basura por eso digo que tenemos lo que nos merecemos por ser un país de cuarta categoría vos no podés poner a un basurero en el quirófano vos no podés poner a un chorro en el congreso vos no podés poner a una chorra en el gobierno vos no podés poner a un vendedor de merca no podés poner un cura pedófilo a una fundación feliz de los niños nosotros siempre hemos hecho todo mal y después nos hemos quejado porque los resultados eran malos pero obvio si pones cuatro huevos podridos adentro de un poco de harina te va a ser una torta de mierda nosotros siempre nos quejamos que las cosas nos salen mal y le echamos la culpa al otro el enfrente las cosas salen mal por nosotros gracias a Dios que se termina el pentotal del mundial este pentotal donde los políticos y los empresarios apuestan a que durante un mes no van a joder los que tienen hambre los que están enfermos los que cobran poco de jubilación los que no llegan a fin de mes no van a joder durante un mes porque el pentotal no empieza a hacer efecto se acabó el sueño dorado de que somos los mejores por tener a Messi y nos dimos cuenta que casi todos los equipos del mundo como el que nos ganó y nos rompió el culo ayer juegan con once no con uno también nos damos cuenta que para hacer música hay que estudiar música y para pintar hay que estudiar arte no cualquier pelotudo que mancha un lienzo es pintor ni cualquier estúpido que hace ruido arriba de un escenario con el pelo largo y se tira arriba de los waffles es músico primero hay que saber tocar la música y después tirarte arriba de los waffles en pelota por eso creo que se están terminando los chantas afortunadamente se terminan los que hacen stand up se terminan estos que necesitan comer y pagar el alquiler y salen por los barrios a ser monólogo de los huevos chicos creo que cada lechón en su teta decía Martín Fierro tenemos que aprender a madurar y a ser nosotros mismos y a cada uno a ejercer plenamente lo que sabemos hacer y no guitarrear más San Paoli el mejor ejemplo del pelotudo delincuente sin vergüenza delincuente porque ha cobrado una guitarra que no merece sin vergüenza porque yo pongo la cara en la mierda pido disculpe y me voy y pelotudo porque es un pelotudo un pelotudo para moverse para vestir está más preocupado en que la cámara lo enfoque para hacerse el malhumorado hacer el stand up de San Paoli que es la mierda que hizo en la cancha Messi un idiota pero un idiota pero discúlpenme yo lo puedo decir porque no sé de fútbol a lo mejor el que sabe de fútbol me dice que tiene alguna actitud pero el tipo que mete un gol cuando se la pasan los otros 10 es un idiota un idiota que camina a la cancha como buscando un kiosco y todo el mundo dice ¿qué le pasó a Messi? que es un idiota ¿qué le va a pasar? que las inyecciones que le dieron para crecer la atacaron en la cabeza de viejo ¿qué sé yo qué le pasó? pero es un idiota un arquero que se la da al de enfrente para que le meta el gol es un pelotudo era un blooper hubiesen puesto a Jerry Luis y te digo que no hacía reír tanto como ese pelotudo de caballero chicos no solo que perdimos sino que hicimos el ridículo porque una cosa es perder con dignidad y otra cosa es ver once payaso en la cancha y un payaso afuera de la cancha corriendo como Pepitito Marrone mal vestido con los brazos todos tatuados de viejo boludo y agarrándose la cabeza como diciendo ¿qué pasó? pasó lo que no hiciste durante el último año imbécil pasó lo que no hiciste durante el último año imbécil por eso si vos llevas 22 imbéciles a Rusia no creas que el frío lo va a cambiar siguen siendo 22 boludos pero no había 22 boludos había 22 mil boludos porque también había boludos que le pegaban a los del otro equipo y había boludos que le pegaban a un pobre negro que tocaba el tamboril había un montón de boludos y como todos los boludos argentinos como siempre botan a un garca y cuando el garca se va se quedan mirando el helicóptero rascándose un hueco diciendo la verdad es que ¿cómo me cagó? y ayer todos los pelotudos que a lo mejor no le compraron zapatillas a los hijos no arreglaron el techo no arreglaron el auto o vendieron el auto y fueron a Rusia a hacer esa payasada se quedaron con la cara de boludo que nos conoce el mundo de argentinos nunca se nos vio con los brazos levantados siempre se nos vio con la bubucela en el piso la gorra azul y blanca de costado y llorando la derrota estamos tan acostumbrados a salir en la primera plana de los diarios llorando las derrotas que es la cara que tenemos los argentinos de cagones de llorones de maricones de perdedores porque gracias a Dios nosotros que nos creíamos los reyes del mundo que éramos los mejores que el mundo nos miraba con envidia la única foto que tenemos para las primeras planas como país es de perdedores perdimos en todo agarrémonos con las pocas uñas que nos quedan de esta conducta emergente que nos han premiado para sentirnos un poco mejores cuando vos emergés es que salís del agua hemos asomado la puntita del naso de los ojos y miremos que en otros países hay gente decente hay gente honrada hay equipos de fútbol humilde de pibes que cobran dos mangos donde el país no está atrás de esos pibes pero que tienen unos huevos como dos fias 600 y meten goles y aprendemos también que una vez le hicimos una guerra a Inglaterra y decíamos somos los mejores que traigan al principito si quieren batalla le daremos batalla y nos rompieron el horro de ida y vuelta los ingleses porque nosotros como somos argentinos vivimos subestimando a todo el mundo afortunadamente este año hemos mordido el polvo de todos los fracasos no fue como el culo con el dólar económicamente con la cosecha en el fútbol este año por primera vez somos argentinos nos empezamos a despabilar se nos fue el efecto del pentotal del fútbol y nos dimos cuenta que nacimos para perder hay que revertir y empezar a vivir no para ganar para ser felices por eso me chupa un huevo el fútbol y me chupa un huevo Chiquitapia y me chupa un huevo Sampaoli y me chupa un huevo Messi y todos ellos me chupan un huevo igual que a ellos todos nosotros le chupamos un huevo y ayer no movieron un dedo para darle felicidad a la gente por eso mismo hoy me chupan un huevo ahora es un buen momento para sacar a Chiquitapia es un buen momento para rajar a todos esos sinvergüenzas y caras duras de la AFA que tomaron a la AFA por asalto sin enmenestar meterlos en cana después de esta derrota darnos cuenta de como somos una mierda hay que terminar con los mollanos los paros de los mollanos los hijos de los mollanos el cuñado de los mollanos el yerno de mollanos porque ellos no sirven para nada nosotros les decimos que sirven y poner un empresario en la AFA y dejar el fútbol como empresa y no como pasión porque la pasión se demuestra con huevos la pasión se demuestra con pelotas la pasión se demuestra con sangre es lo que no tiene ni Messi ni San Paoli ni el Chiquitapia ni Moyano ni toda esta caterva de soretes que están muertos y no sirven para nada eso es nada más quiero decir un tipo que de fútbol no sabe un carajo